Señores, lo que todo el mundo pedía, ya lo hizo. Entonces, ahora vamos a darle el apoyo que merece Yailin con el estreno de su tema Solo tú y yo con Shadow Blanc. Lo tenemos por ahí. Quiero que me lo ponga amable. Porque es un tema sin desperdicio. Ahí está Shadow Blanc y Yailin estrenan video. Solo tú y yo. Yo quiero que me lo pongan entero ahí. El público lo pedía. Cambia de ritmo, cambia de letra, cambia de... Ya cambió. Ahora hay que darle el apoyo que esta niña se merece. Él tiene un tema que está sonando bastante. Está sonando mucho el disco. Está sonando mucho ahora con el video. Está sonando mucho, mucho el disco. Y esto es bueno. ¡Aplausos a la comadre! Y el otro por allá tirándole a mujeres. ¡Buen! ¡Buen! Bueno, ese disco ha llenado todas las expectativas. Mucha gente le ha gustado. Bien arreglado. La Melime, la mamá de Ra, que tuvo que ver allá en las composiciones. Un saludo allá al productor del disco que tuvo la oportunidad de entrevistar. Lo había llamada Luisito, Luisito Music, que fue el productor del disco, en colaboración con Mundito High Class. Mundito High Class, que está trabajando ya en colaboración ahí con Yailin. Son los que le están trabajando a Yailin en esa área, así como romántica. Tuvo la oportunidad el otro día de conversar con ellos y de cómo se dio esa vuelta. Él se dijo que ha traído muchas expectativas y ahora con el video, ¿verdad? El video allá en Samaná, en La Bahía, se grabó esa gran parte. Yo creo que ellos llenaron las expectativas de todo lo que traía esta colaboración entre ella y Shadow Blow, que se ve una, ella se ve en una liga diferente que ella podía aprovechar. Si ella sigue colaborando con esos artistas y de Bobonita, me gustaría ver a ella ahora con Cris Lebron, con un artistas y romantiqueo realmente. Realmente, porque ustedes saben lo que está pasando con la música urbana hoy en día y lo de Embock. Incluso vi ahorita un mensaje que lo subí a mi Instagram de Leo R.D. que corroboró lo que yo dije el otro día aquí, de lo que está pasando con la música. Oye, ya los mismos productores, el mismo Roche lo ha dicho. Quédense ustedes en su movimiento, porque es que está pasando Villalona. Y yo lo dije el otro día, una pandemia de música porquería, que ya mucha gente se está saliendo de esa porquería, porque saben que no está siendo rentable y que le ha arrestado al movimiento urbano dominicano. Ellos saben que le ha arrestado ese tipo de música que se está haciendo hoy en día, de los nuevos talentos. Hay muchos que son buenos, que hay que dárselos, pero hay otros que están dañando lo que es la industria musical dominicana. Ellos lo saben. No soy yo que lo digo. Ahí está, ahí está, el mismo a los RD, el mismo Roche lo ha dicho, y el mismo a los Foque lo ha dicho, lo ha puesto claro, está pasando algo, y está de que está el dembow, que se estaba haciendo bien, se estaba produciendo a un nivel bien buena música, está cayendo de nuevo por los talentos que están trayendo esa basura de música hoy en día, lamentablemente, ¿me entiendes? El otro día lo dije yo, fui el primero que creo yo que me atreví, ahora estoy viendo los productores y parte de los artistas y los comunicadores que saben de eso, diciéndolo también, hay una pandemia de porquería de música, por eso yo le dije a los muchachos que hacen buena música, veis, aquí hay muchísimos tigres duros que hacen buena música, que no se mezclen, y que se aguanten, que tengan fe, que esto pase, que cuando vuelva entonces a lo bueno, ustedes continúen, pero no es bueno mi clase, y aquí Jailín lo que tiene que seguir en esa línea, creo yo, y colaborar con artistas que son. Si tengo frío, abrázame. Y no, y la de mamillo, ¿están te escuchaste la de mamillo? No, eso está viral. No, está bonito. Está viral. Pero lo de la mamillo es de una parodia, ¿o qué? Sí, tripeada. La de mamillo es de una parodia que ella hizo, tú sabes que a nivel de, tú sabes que Tito pegató, yo en la vel hicieron, le mezclaron la voz. La mía me durmió cuando vio eso. Sí. Sí, ella hizo una parodia y incluso los mismos artistas se han curado con ella, misma Jailín, lo subió y de todo, o sea, a nivel de Checha, que eso debería de hacer la mamillo de la curación. Otro chingo, otro chingo, otro chingo ahí. Si tiene frío, abrázame. Si me tiene de buena, abrázame. Son los tíos. Destacar de este tema, ¿verdad? Me luchan de cumbilla a la marrula. En un yaste, ya hay. Ay, yes. Qué bueno, qué bueno, que le vaya bien. Si se va por esta línea, como digo amable, le va a ir muy bien a la belleza de mi comadre. Mire, destacar que esta canción fue dirigida por Rodrigo Finn, que es el video musical estrenado ayer, que ya tiene, vamos a ver, que tengo un número por aquí, tiene como dos millones. Un millón seiscientas mil reproducciones ya en YouTube. Y 185 mil me gusta. Es la, está la número 13 de las tendencias de la música de YouTube aquí en República Dominicana. Así que, de lo bonito, bueno, la fotografía muy buena, la fotografía, la locación, no pudo ser mejor. Se le está dando valor a los muchachos. Aparte ya de, eso fue a lo primero, ¿verdad? Que fue el alfa que cogió para la terreno en aquella Semana Santa. Pero le están dando mucho valor a los muchachos urbanos, y aquí en el caso de Yailin Conchadoulo, a las locaciones más allá de las playas y de los ríos, de las playas, ¿verdad? Carísimas de los sitios exóticos del país. Entonces ya el área de Samaná, que es muy bonita, y que nosotros, pues, lo hablamos, lo presentamos aquí, Enya, que estuvo en la Semana Santa, ¿verdad? Pues, muy bien ahí. Y lo que más me llama la atención es esta cosita aquí que lo pusieron en la cabeza. Yo no sé cómo los muchachos del reparto trabajaron con eso, pero nada, nada mal ahí. Dándole explicaciones a lo que es el video musical, ¿verdad? ¿Te gusta porque tú sigues? No, pues... Estamos aquí para informar, ¿verdad? Y para explicar a la gente, entonces hay que cumplir con eso. Te va a seguir. Te va a seguir. No pasa nada, que el tiempo se está medido. Te va a seguir. ¡No pasa nada, que el señor se está medido. Te va a seguir.